hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal espero que la estés pasando genial feliz fin de semana hoy el amigo huesito me ha hecho una pregunta utilizando mi código pinceladas yt en la tienda oficial me dice que tiene tres armas ultimate y una punisher short train y la otra es scorch no sé si son dos o solamente una de cada una voy a hacer gameplays con las que a mí me gustan que son la punisher y las short train dos punisher y luego dos short training para que tú puedas ver y sacar conclusiones es muy difícil tener tres armas ultimate iguales pero yo si me gané muchísimas orcan y muchísimas punisher creo que son las armas que más salen acá la tengo con estos módulos pasivos aumento de daño las están y reparación yo creo que el más importante es las están esto es porque estoy en campeón si no no lo usaría yo sabía más bien face shift para que lo tengas allí presente drone ahí depende de tus posibilidades yo voy a buscar que no me maten tan fácil así que le va a colocar shite porque me da protección y me da otro las están y el piloto esto conductor agresivo destructor conductor agresivos persistente espía sí un poco más de velocidad pero en sí las habilidades que yo te recomiendo sería velocidad para que este bicho vuele mucho mejor el otro piloto creo que se llama stefan que da más velocidad sería el indicado pero no lo tengo acá voy a probarlo en línea campeón con este hangar por si por si esta es mi cuenta a ver qué sale y puede divertirme un gratico si no se te olvide darle like suscribirte al canal y nos vemos en un próximo episodio mi gente recuerda que mi código pinceladas y te hay un sorteo activo hasta el 15 si domingo que es el titán mauler si lo hace usar mi código envíame el id y la plataforma para que puedas participar que el amigo huesito que utilizó el código pinceladas que está en la tienda me dijo que tenía estas armas y yo supongo que quizás tenga una de cada de cada si o sea una short en una o quizás tenga dos no sé pero esta combinación podría ser divertida no entonces vamos a ver si también es letal cuestión de chequear a ver qué podemos hacer aquí nosotros ok a mí sí me encanta el arma en sí la metralleta así la short también son fuertes pero no es lo mío en este preciso instante pero son sumamente fuertes no hay que pensar que no lo que son las armas más fuertes de esta que estoy probando son las más fuertes a ver por aquí todo el mundo se escondió entonces no sé qué carajo voy a hacer uff mira con una sola mira como le bajé la vida no mames y que el amigo también se esconde ok déjame no ir tanto por balizas y ver si este man uff yo salí volando justo cuando me quedé sin sin munición no qué triste y qué triste loco apunte mal eso fue todo lo que hice no la pensé mal y tengo un poco de todo porque aguantado aguantado frío estos días y bueno vamos a ver aquí qué onda fíjate que la short no es mala combinación no no es mala cuando pega pega lo único es que tampoco le tengo la habilidad de la short 3 para que recargue más veloz y nada por el estilo la puede dejar cargando aquí y de repente le meto su pepinazo tenemos un poquito de daño no me salí volando a ver si puedo apuntar mejor no que ya va que estaba ahí eso también aquí o recuperar aquí cayó alguien déjame decir un chanlow qué carajo es eso no no era como un escorpio no me parece uff ahhh sálvame no mames loco así es que es loco hay gente que se ha usado al mender hoy en día hay gente que se va a usar muy bien al mender déjame si puedo partir a este man el que está aquí no este este es precisamente que yo y listo no estuvo mal creo que estuvo bastante interesante no y si me vengo apretando la sanación es porque yo uso la sanación más que todo para romper escudos y hacía falta un poquito de romper escudos allí allí hay un dragon allí hay un max déjame que no vuelen tanto no porque están volando demasiado y aquí me voy a meter aquí fíjate no volé mal loco al final quise romper el escudo pero lo hice mal no lo hice bastante mal y déjame decir este tipo me parte ok se vino para acá solo déjame ver déjame ver le bajé un poquito la vida estoy oculto aquí voy a recargar un poco la short trend ahí si puedo hacer algo ya mismo ahí me lo lleve con la short trend fíjate que la short trend hace un daño es que una sola y hace un buen daño eso es lo chetado de esa arma hay que hay que entender que es que está súper chetado y las cosas como son ok que hay un bicho aquí no como se llama este déjame ver si lo puedo matar mira como le das el casi que tú da la vida a ese a ese Loki son cosas que bueno que puedes aquí testear con una sola yo creo que está chido no una sola está bastante bastante el daño o sea se siente que hace buen daño no se siente mal y bueno lo único malo de verdad que si me conocen saben que lo estoy haciendo mal es que no digo por balizas estoy tratando de probar esto en cuestión de daño aquí creo que me matan creo que aquí me matan no pensé que sí pero no ok aquí el de atrás me vino a disparar pensé que déjame ver porque capaz los otros tienen rompescudo porque es un crisis unas vainas así locas no estaba viendo por ahí hicimos buen daño ahí también al titán ok hay algo que me está haciendo uff mira aquí está el Mender bro Mender vamos defiéndete esta va a salir volando supongo a ver a ver uff loco lo matamos estuvo bien bueno yo creo que ya ha aguantado demasiado y me he quedado sorprendido de lo bien que funciona creo que funciona demasiado bien no sé por qué estos manes se esconden si tienen titanes no sé verdad a ver teniendo titan a el otro se está atrás está muy atrás bro claro ellos van ganando en balizas entonces pues yo no digo ni por una baliza también estaba este pequeño factor no me había dado cuenta de ese pequeño factor no mames y hacer me lanzo si yo creo que me va a lanzar a ver si le puedo hacer daño bro este man me está cargando la opción al máximo pero recuperó vida allí no debe ser la habilidad esta ok yo creo que este sí me mató bro yo creo que este sí me mató déjame ver si le puedo o se buggeó el escudo no creo que este escudo está buggeado ustedes dirán no no ya me lo tumbaron no está buggeado nada bro más bien bueno pensé que estaba buggeado pero no está bueno y bueno me parece que es una combinación fíjate sorpresiva de sus dudas yo siempre me alimento porque yo digo joder mira este man me a veces digo este man me mandó hacer una vaina ahí sin sentido y luego digo no joder sin sentido no bro esto lo que está es chido ¿sí o no? uff loco aquí un golpecito por un golpecito se salvó este man hay un problema con el escudo del del rook no sé si es un bug no sé qué carajo es no sé si a ustedes les ha pasado que es como la mitad del escudo se vuelve invencible no sé qué será no pero déjame ir para acá porque me mataron al titán pero tengo mi otro titán el papá de los papás ni el mauler puede contra este bicho loco yo creo que vamos a perder porque yo no fui por muchas balizas y presionar de último por balizas siempre te coloca en una zona frágil o sea vas perdiendo o sea tienes que presionar muy bien y ganar entonces yo lo veo difícil que ganemos pero no imposible ¿no? vamos a ver que lo último que se pierde es la esperanza que este man va a volar aquí se echó para atrás perfecto aquí tengo anti sigilo vamos a ver si podemos ayudar compita ya sí fíjate como nos están quitando más balizas ya el tema de balizas pues está en contra porque no tenemos esa ventaja que ellos tienen porque sabes que ellos nos avanzaban porque nosotros estábamos perdiendo por las balizas a ver déjame terminar de gastar las munición aquí a ver si podemos recuperar esta baliza y bueno pasa un milagro ¿no? porque ya tendría que pasar simplemente un milagro no perdimos pero estuvo bastante bien la opción mala mía por no ir por balizas yo siento que el matchmaking me coloca a mí es porque yo voy por balizas y cuando yo no voy por balizas pierdo sí porque sí pero le hicimos 6.8 millones estuvo más que bien y a pesar de eso quedé en el top de balizas ¿cómo lo ven ustedes? déjame tu opinión en los comentarios en este mapa ojo quizá funcione mejor la opción es decir no en todos los mapas yo lo sacaría al principio aquí hay como más versatilidad para acá, para allá para todos lados ¿no? y como tenemos anti sigilo pues allí veo algunos que están ya con sigilo vamos a ver qué sale porque esto es cuestión de probar puede ser que no sirva puede ser que me lo maten de una vez ustedes qué piensan yo por aquí tengo rompescudo también ¿no? y pues ya veo a alguien déjame ver a este que se vino así ok ahí le di un poquito creo pero no sé porque puso en sigilo una vez entonces no sé qué carajos ok ¿qué fue eso bros? pensé que pensé que era otra vaina ahí ok me voy a quedar mucho tiempo atrás también eso es un detalle a entender ¿no? quedarse atrás mientras pasa la locura de los primeros minutos ¿por qué? ¿qué sucede? pues mucha gente saca vainas locas al principio yo veo un escorpio veo varias cosas entonces son situaciones épicas jajaja vamos a ver si le puedo dar piso a alguien aquí ayudando al equipo ok y le bajamos un poquitico la vida un poquitico ya vino un opción enemigo y donde cae cayó bien bro esa opción se regaló no esa opción se guardó bien guardadito vamos a darle a este que creo que sería como más importante ¿no? aunque no le hice nada de daño a veces siento que esta arma se buguea en cuestión de del daño se buguea de repente así brutal y no sé por qué carajo pasa esto déjame decir puedo ayudar por aquí no sé qué es esto pero para que mi equipo no esté por allí uff loco puso fake shift justo cuando le iba a disparar no no mames locura que hay unos manes que tienen una una vaina que me sorprende a mí ¿no? te voy a ser sincero vamos a ver si este man se echa para atrás no yo caí muy lejos ok como te estás dando cuenta estoy tratando de mantener siempre atrás porque siento que me van a matar ¿sí? ¿sí o no? o sea es algo normal no es que pinceladas gallinas no yo creo que lo opción hay que usarlo así más con estas armas ¿no? estas armas son de de repique y ya luego toca esperar algunos segundos yo no le activé la habilidad de recarga veloz por eso te lo digo y bueno estamos bien porque voy por una baliza creo que la baliza es ¡ay loco! no le di porque el desnivel ¿no? pequeño problema ¿no? el desnivel ¿y dónde saltó ese tipo? yo vi que había un man ahí no sé qué se hizo ok ¿qué es eso? déjame decir le puedo dar porque alguien le puso la marca del pad cinder entonces déjame decir le puedo dar ok ahí cayó ahí cayó el asestán a ver yo creo que lo matamos asistencia ok si no voy por balizas sí que siento que vamos a perder brutalmente siento que vamos a perder brutalmente tengo que ir por balizas no puedo seguir sí si no voy por balizas siento que vamos a perder de una vez entonces sí está como complicadito el tema de las balizas porque con este robot yo de ejemplo no lo usaría como balizero así fíjate que me lo van a matar muy fácil entonces es algo de sentido común ¿no? la mancha lanzame esta vaina aquí para que no me activen los laces tan de una vez ok y esto es otra opción ¿no? no mames hay varias opciones aquí yo hablando de la opción y hay varios aquí déjame ver si le puedo a este y tumbarle un poquito el daño ok salió volando creo que sí le hace falta la habilidad de las short trend creo yo porque como tengo dos de estas creo que sí es necesario hacerle un poquito de daño con las a ver esta está aquí si le activo las están listas las están y por acá déjame decir le puedo ayudar con pita ok y por acá este panita a ver uff loco me caí mal loco o sea de caí mal ya no pude controlar donde caer no mames loco bueno vamos por el tema de las balizas que es lo único que nos haría ganar en esta oportunidad ¿no? uff loco ese lo matamos uff lo destruimos ok yo me quedé ya con esta nave yo creo que voy a intentar quedarme con la opción un poco más de tiempo y viene un no sé qué es el carajo o sea eso para ser sincero este man quedó casi que listo ¿no? quedó más muerto que vivo y déjame volar aquí a ver si le puedo dar ahora yo uff loco este man se volvió loco y me cargó el opción si yo fuese tenido otras armas te he hecho un cuento me fuese pegado bien 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 y fue así intentado destruirlo uff loco mira claro ya se habrá cargado el daño y mira el daño que estoy haciendo no mames loco está sabroso el daño que estamos haciendo con esta opción déjame echar para atrás porque me queden joder ¿no? me queden matar pues ok loco mira este pedo de la opción pegándose en todos lados los ujishin yo pensé que ya se me había olvidado pero qué asco esta vaina loco de verdad que me da fastidio que se quede pegado en todos lados cada vez mal y de una vez ¿no? de una vez te parten esas esas nalgas pero voy a intentar ya sacrificarlo ¿no? porque bueno el tema de las balizas el tema de bueno vamos a ver qué podemos hacer porque si no voy por balizas igual vamos a perder ¿sí? a eso me refiero entonces voy a ver si puedo ir con el titán pelo a pelo presionar vamos bien pero si no vamos por balizas no vamos a hacer nada a eso me refiero sin balizas no hay victoria y aquí tengo un mauler pero es el mauler que no va que no va pa'lante loco déjame apoyar al titán aquí ok aquí quieren matar a este titán déjame decir puedo venir hacia acá ok a ver ok se puso ahí ya que se viene pa' acá ok ok tiene full habilidades igual que yo entonces hay que tratar de ver si le podemos hacer frente ¿no? cada vez pone más habilidades déjame ver si no me mata alguien me hizo volar ok hay demasiados titanes aquí atrás ese es un problema ahorita ok déjame decir me puedo esconder ¿quién está atrás mío? nadie déjame decir le puedo a este uff casi que lo mato ojo que casi que lo mato uff casi me mata también a mí ok yo creo que en el tema de las balizas si no vamos nos van a ganar igual ¿no? o sea si no voy por balizas igual vamos a perder ay loco está está jodido ¿sí? porque alguien nos robó esta baliza creo que fue delante de mí prácticamente ¿no? déjame ir para allá a ver si tengo chances ¿sí? este es mi balicero no lo usé al principio si me da una vaina esta que hace gata la vi saltando y está difícil yo ganarle con esto ¿sí? déjame decir puedo ahorita cuando él se quede sin escudo hacerle daño ¿sí? ay papi váyase para su casa venda esa cuenta y póngase a hacer algo ok le estamos dando la vuelta a la partida interesante ojo que es bastante interesante yo me lanzo aquí no importa que me maten necesitamos a jugo que no nos ganen las balizas ¿sí? que no nos ganen la baliza déjame ver esta aquí ok uff este man partió yo tratando de destruirlo y el otro man lo partió en segundos vamos bien déjame ir por esta baliza uff loco creo que el otro man se va a robar la baliza a la esquina pero vamos bien yo creo que ganamos ¿sí o no gente? jugamos bien o sea este ocio obviamente que es más difícil porque tienes que esperar que cargue todas las shocktrain 8.8 millones yo creo que estuvo más que decente ojo opinión personal me gustó más esta que las dos punisher y una shocktrain opinión mía ¿no? muy personal y una shocktrain y una shocktrain